No me cansaría de decirte siempre que eres tú mi más bella luna No me cansaría de decirte nunca que eres tú toda mi fortuna Y no me cansaría de adorarte siempre en esta vida haría lo que fuera por tu compañía Siempre, 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 siempre a tu lado quiero estar La lejanía es evidente entre tú y yo y lo que nos hace mal Si estamos juntos, ¿qué más da? Una mirada inteligente entre tú y yo es más que suficiente No me cansaría de decirte siempre que eres tú viva imagen pura No me cansaría de ser tu batalla diaria, tu paz, tu canción de cuna No me cansaría de adorarte siempre en esta vida haría lo que fuera por tu compañía Siempre, 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 siempre a tu lado quiero estar La lejanía es evidente entre tú y yo y lo que nos hace mal Si estamos juntos, ¿qué más da? Una mirada inteligente entre tú y yo es más que suficiente Cansada, agobiada, de ver a tanta gente Te miro a la cara y todo es diferente Todo es diferente, me voy a la cama Descanso y me levanto, te miro de frente Y todo es diferente, ya no pasa nada Te beso y digo siempre, siempre, siempre a tu lado quiero estar La lejanía es evidente entre tú y yo y lo que nos hace mal Si estamos juntos, ¿qué más da? Una mirada inteligente entre tú y yo es más que suficiente Tú y yo es más que suficiente